Aquí sigo el Aquí sigo el camino, muy afortunado soy, soy amigo del amigo y no tengo distinción, con todos me encuentro siempre al millón Cuantas cosas han pasado, pero nunca me he quebrado, sigo al frente con mi gente y también con mis cuñados M. Gordo y Serafín son extrañados Los consejos de mi padre, por siempre los he escuchado, siempre evita los problemas y no ser temas confiados Le doy gracias a mi Dios que ha regresado Siempre pensando en que hacer, hay negocios que atender Culiacán es mi terreno y en el charco me han de ver, me gusta ser responsable en mi deber Me relajo fácilmente con música de acordeón, Félix me la paso siempre escuchando un corridón O también con una bonita canción M. Gordo y Serafín 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 Gracias por ver el video.